Sí, la verdad que en lo deportivo poco, pude correr dos carreras. La segunda carrera que corrí me sirvió para ver más o menos dónde estaba parado. Y bueno, ahora me queda empezar a preparar un poquito la moto y ver si el año que viene encaro un poco mejor el campeonato del Superbike Centro. Es la idea hacer ese. Pero bueno, sigo muy tranquilo todavía con lo deportivo. Lo voy a hacer, siempre lo dije, para disfrutarlo. Hacer las carreras que pueda hacer y las que no, no me voy a volver loco. Tengo otras prioridades. Este año fui papá, como ya lo he dicho varias veces. Y bueno, la verdad que estoy muy concentrado en eso. Pero bueno, en lo demás he andado muy bien. Ha sido un muy buen año para mí. He tenido muchas satisfacciones y bueno, la verdad que lo he cerrado muy bien. Lo estoy cerrando muy bien. Como decía Saki, ¿no? La amistad entre ustedes sigue intacta, digamos. Y bueno, como él dice, un psicólogo. Así que tendrás que escuchar mucho. Sí, obviamente. Siempre estamos juntos acá. Aunque sea un ratito en la semana, seguro mínimo un día nos juntamos. Y charlamos un poco, por ahí me cuenta sus cosas. Y bueno, yo como soy un poquito más grande, lo veo como un hermano menor. Y bueno, por ahí lo reto un poco. Pero bien, sí, con Ezequiel siempre la mejor. Desde chicos y bueno, seguimos así con una muy buena amistad. Gracias, Marcos. Por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan muy felices fiestas todos y un muy buen 2018.